A Racha León, Isaac Parencia, director de Juventud de la Diputación Foral de Guipúzcoa y, a la vez, como estamos en época preelectoral, el candidato a la Alcaldía de Rentería de un municipio tan importante como Rentería, candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Rentería. Gracias por atendernos una vez más a Guipúzcoa Gaur. Y vamos a hablar hoy, concretamente, de un macroestudio, diría yo, que habéis presentado donde, bueno, no sé si hay muchos antecedentes, pero desde luego este último que habéis hecho se puede decir que es un estudio completísimo de lo que es la juventud de Guipúzcoa. Estamos hablando de franjas de edades entre 8, digamos, y 14 años. Tenemos, esa encuesta, según tengo entendido, se ha hecho en base a, bueno, pues a, basada en un modelo ISC Children's World que existe a nivel mundial y que, bueno, se ha hecho aquí a nivel local, a nivel de Guipúzcoa. En total, más de 10.000 jóvenes han participado, un total de 66 centros educativos. Bueno, hemos leído dentro de la información que habéis difundido un poco los titulares y nos gustaría un poco ahondar más en este estudio, ISAC. Bueno, la primera pregunta, ¿de dónde, es decir, este estudio tan completo que hemos leído hoy, entre ayer y hoy, ¿de dónde sale la iniciativa y con qué objetivo habéis hecho este estudio y cómo queréis usar esos datos? Bueno, racha le ha gustado y muchas gracias por invitarme a Guipúzcoa Gaur. Desde la Dirección de Juventud nos habréis oído en multitud de ocasiones reivindicar que las niñas, los niños y los adolescentes son sujetos activos de derecho, que tienen derecho a expresar libremente sus opiniones y que además es nuestra obligación tenerlas en cuenta. Para eso hacemos muchas campañas con el 20 de noviembre y hemos decidido dar un paso más. Con ese objetivo pusimos en marcha el proyecto que comentabas antes, EMOUS, AUGRE, TANELA, BN, AOSA, que busca conocer la percepción que tienen las niñas, los niños y adolescentes de entre 8 y 14 años sobre su propio nivel de bienestar en relación a diferentes dimensiones, a la familia, los bienes materiales, las amistades, la escuela, el entorno, la salud, el ocio y el tiempo libre. Y con esta encuesta vamos a conseguir monitorizar la evolución de los parámetros relacionados con el bienestar de la infancia y la adolescencia del territorio, tener en cuenta su visión, que es uno de los objetivos más importantes, su visión, sus inquietudes, sus propuestas para luego diseñar las políticas públicas y planificar actuaciones tanto a nivel territorial y local, porque se compartirá este estudio con los ayuntamientos. Y también así podremos proponer también servicios y recursos más amigables y adaptados a sus necesidades y a sus prioridades. Es decir, tener información para poder tomar las mejores decisiones desde las instituciones. Como has comentado, además, no hemos utilizado cualquier metodología. Además de juntar a profesionales del territorio de diferentes ámbitos, nos hemos basado en un modelo internacional que es el SUFI-RENGOLBIN, que se desarrolla en más de 20 países y lo hemos adaptado a Guipúzcoa, no solo para tener los datos, como decía antes, sino también para permitir, para que nos podamos comparar estos resultados que nos han salido en Guipúzcoa con otros ámbitos territoriales. La participación, como decías, ha sido muy alta. Teníamos una previsión de unas necesidades, mejor dicho, de 2.000 niños y niñas adolescentes y al final han sido más de 10.000 de 66 centros educativos y cubriendo todos los municipios del territorio. Así que estamos muy satisfechos con cómo ha ido la encuesta. Correcto. Si te parece, Isaac, vamos a ver un poco, digamos, las dos variantes del estudio. Es verdad que el estudio, resumíndolo mucho, pero sí que yo creo que saca una foto bastante positiva. Es decir, porque uno de los titulares es que el 80% de nuestra juventud, digamos, se siente, bueno, satisfecha con la vida que lleva. Es un porcentaje, yo creo, que a muy a tener en cuenta. Entonces, la pregunta es, fijándonos un poco en esa mayoría de juventud que, digamos, dentro de vuestro estudio se ha declarado, bueno, pues que está satisfecha, habéis preguntado, acabas de nombrar diferentes aspectos, ¿no? Habéis nombrado la vida familiar, aspectos económicos, aspectos de salud, educación, amistades. Dentro de la gran mayoría que se declara satisfecha, ¿cuál es la sensación que tenéis? ¿Cuáles son los puntos más comunes en esa población? Es decir, ¿en qué opinan? ¿En qué coinciden la mayoría de los jóvenes a la hora de, en qué puntos, no sé si son puntos familiares, si es la economía, ¿en qué puntos descansa esa satisfacción que dicen que tienen en lo que es con la vida que llevan actualmente en Quipuzcoa? Sí, pues como decías, en torno al 80% de los niños, niños y adolescentes se muestran muy satisfechos con diferentes aspectos, con las cosas que tienen, con la casa donde viven, con las personas con las que viven, con sus amigos y amigas y con el pueblo y el barrio donde viven. Además, esto comparándolo con otras regiones, como decía antes, y otros países europeos, esta tasa de satisfacción normalmente se suele utilizar una edad concreta para compararlo con otras regiones, es la de 12 años, se suele comparar y es muy similar. O sea, tenemos en otros lugares de España que se ha hecho esta encuesta, como Cataluña, tenemos una satisfacción igual, de 8,8. Comparado con España sería del 8,7 y, por ejemplo, comparado con Alemania tendríamos un poquito más alto, que es el 8,2. Pero bueno, podemos decir que los niños y niñas adolescentes de Guipúzcoa, en general, están ampliamente satisfechos con la vida en familia, con el bienestar familiar y con las amistades, sobre todo. Yo diría que son los que más satisfacción les producen. Perfecto, Isaac. Vamos justo al lado contrario, ¿no? Digamos, es verdad que el estudio a nivel general es positivo, pero sí que habéis, en ese estudio, habéis localizado grupos, digamos, o núcleos poblacionales en esa juventud, donde, bueno, pues baja algo, baja el nivel de satisfacción, ¿no? Entonces, habéis nombrado, si no me equivoco, pues bueno, franjas de edades entre 12 y 14 años, mayoritariamente chicas, digamos, y también jóvenes con familias, digamos, monoparentales. Entonces, la pregunta es, un poco, ¿qué puntos, dentro de esta población que, bueno, que es más minoritaria, pero que habéis detectado esos grados de insatisfacción, ¿qué puntos pesan para que ellas se declaren o ellos se declaren más insatisfechos que el resto de la población juvenil? Y, un poco, si hay, bueno, pues recomendaciones o acciones de la diputación, digamos, para esos colectivos identificados, para que puedan subir lo que son sus estándares de satisfacción un poco equiparables al resto de jóvenes, ¿no? Bien, bueno, pues como he dicho antes, en torno a, como decía antes, el 80% de las personas se muestran muy satisfechas con su vida. Hay algo más del 5% que muestra una satisfacción muy baja o moderada. Para nosotros, no diría que es la parte más importante, pero sí es donde más vamos a poner el foco porque, al final, si queremos aplicar políticas para acabar con esa insatisfacción, pues tenemos que fijarnos más en estos datos que en el 80%, que también es importante conocerlo. En los ámbitos en los que están algo menos satisfechos, según la encuesta, sería el ámbito de la salud, especialmente en relación con la satisfacción con su propio cuerpo. En el ámbito de la autonomía, en lo que tiene que ver con la relación, en cómo les escuchan las personas adultas y cómo de seguros o seguras se sienten. En la vida escolar, en lo que tiene que ver con los aprendizajes escolares y la vida del estudiante, baja un poquito la satisfacción. Y en el tiempo libre, que además nos compete mucho a esta dirección, concretamente, especialmente con la cantidad de tiempo libre del que disponen. También, como decías, pasa en muchas encuestas. También hay diferencias entre chicas y chicos. Especialmente a partir de los 12 años, las chicas presentan niveles más modestos de satisfacción. Pasamos de un 80% a un 75% de satisfacción. Y en cuanto a la edad, conforme vamos aumentando la edad, esa satisfacción va bajando. Concretamente, en las edades de 12 a 14 años, el nivel de satisfacción baja al 65%. Y, como decías, también hay otro colectivo que hay que destacar, que es el de las familias monoparentales, con 8,2 puntos menos de promedio. En cuanto a las medidas, yo creo que la encuesta, como decía antes, nos permite sacar muchas conclusiones alrededor de cómo los niños y niñas adolescentes perciben los diferentes ámbitos de su vida. Yo creo que es pronto todavía, pero hay que tener en cuenta todos estos aspectos que he comentado antes para seguir tomando medidas en estos ámbitos. Como comentaba, por ejemplo, el tema del tiempo libre es un tema capital, un tema que compete directamente a esta dirección. Pero bueno, hay muchos ámbitos en los que, no solo las instituciones, quizás los adultos también tendríamos que poner el foco, por ejemplo, cuando dicen que hay una menor satisfacción en cómo les escuchan las personas adultas. O en el tema, por ejemplo, de la satisfacción con el propio cuerpo, que lo estamos intentando trabajar desde esta dirección a través del programa Treva-Gastea. Perfecto, Isaac. Si te parece, vamos a ir terminando. La última pregunta, no sé si se puede contestar de una manera muy sencilla, pero es decir, habiendo hecho uno de los, sin duda, mayores estudios que se han hecho a nivel de esa franja de edad juvenil, que hemos hablado de 8 a 14 años, es decir, cómo está la foto, qué fotos ha mostrado en general la juventud guipuzcuana y lo que no sé es si hay estándares de comparativas, es decir, si nuestra juventud en esos estándares de satisfacción está a la altura o más o menos respecto a, no sé si, otros estudios que se han podido a ver a nivel de España, incluso a nivel europeo. Es decir, cómo ves a la juventud guipuzcuana a día de hoy, ojo, una juventud que no lo está teniendo tampoco demasiado fácil, es decir, estamos teniendo años de, bueno, en todas las dificultades económicas, el tema de la pandemia que también afectó especialmente a la gente joven y también, bueno, pues situaciones económicas últimamente que no están siendo nada fáciles, bueno, que no les ha tocado tampoco vivir una época de más o placentera, ¿no? Pero la foto que os he mostrado al final, cómo lo resumiría, es un resumen muy básico y si hay otros estándares, otros estudios parecidos, hechos en otras, digamos, no sé si a nivel estatal o a nivel europeo y dónde nos colocamos la juventud guipuzcuana dentro de, digamos, de estas comparativas. Sí, bueno, yo separaría dos ámbitos. Uno es el de la infancia y adolescencia, que es el que acabamos de analizar con nuestra encuesta, como he dicho antes. Yo creo que la satisfacción general está bien, es alta. Creo que nuestra obligación es poner el foco en todos esos ámbitos en los que la satisfacción es más baja. Ya he comentado antes que tenemos que, desde todas las instituciones, enfocar nuestras políticas también para tratar de acompañar a los niños, niñas y adolescentes en esos ámbitos. Y luego otro ámbito sería el de la juventud de más de 18 años, que también es un tema que nos preocupa desde la dirección. Tenemos, como decías, una juventud muy preparada, una juventud muy comprometida con los retos que tenemos como sociedad y, por otro lado, también una juventud que ha pasado por muchas trabas, que tienen muchos problemas para desarrollar sus proyectos vitales. Yo diría que como sociedad y, en concreto, las administraciones, tenemos dos grandes retos que tenemos que afrontar urgentemente, que son, en mi opinión, el tema de los problemas que se están teniendo para emanciparse. Es inasumible contar con una edad de emancipación por encima de los 30 años. Y, por otro lado, uno de los grandes retos que siempre ha existido, pero que se ha agravado con la pandemia, es el tema de la salud mental. Yo diría que son dos de los grandes retos que tenemos como sociedad y que, desde todas las administraciones, tenemos que volcarnos y trabajar conjuntamente para dar la solución. Pues, Isaac Palencia, director de Juventud de la Diputación de Guipúzcoa y próximo candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Rentería, muchas gracias por darnos información acerca de esta macroencuesta, este macroestudio sobre la juventud en Guipúzcoa y que ayudará seguro a tomar las políticas correctas de cara al futuro para este sector, o sea, para esta franja edad tan importante que va a ser el futuro, el futuro nuestro de la provincia. Es que ricasco, gureki neote agate, gisak, gurenguarte. Es que ricasco, un saludo. Es que ricasco.